¡Suscríbete al canal! Bueno, no te preocupes. En cuanto llegas yo le digo que te llames, ¿sí? Chao, hasta pronto. No entiendo qué haces todavía en mi casa. Hasta ahora tenías el pretexto de cuidar a Mateo. Pero yo volví si no te diste cuenta. Así que me parece que es tiempo de que agarres tus cositas y te mandes a mudar de mi casa. ¿Qué? ¿Tenés algo que decirme, Mercedes? ¿La esposa del señor Salaberry? Sí, sí, mucho gusto. Disculpe que lo moleste. No, no es ninguna molestia. Bueno, dígame, ¿de qué se trata? Eh, bueno... ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a su esposo? No, no, no. No, él está muy bien, por suerte. Simplemente quería que me contara un poco cómo encontró su salud. Bien, bien. No fue nada grave. No, al contrario, una albelipotimia nada más. Algo que le puede pasar a cualquier persona. ¿Y hasta cuándo tiene que mantener cama? Porque hoy día él quería levantarse y yo le dije que no. ¿Cómo? No, yo no le dije que guardara cama. ¿No le dijo? No. ¿En serio? Bueno, él tiene estos episodios muy seguidos por su enfermedad, usted sabe. ¿Su esposo? Sí. ¿Que está enfermo? Sí, no le dijo nada, tiene una enfermedad terminal. No, no me dijo nada. Mire, su esposo no tiene aspecto de sufrir una enfermedad terminal. Puedo equivocarme, pero son años que venía y llegué. Bueno, si me disculpa, los pacientes me aguardan. Sí, claro que sí. Encantado de conocer. Hasta luego. Gracias. Ay, caburé. ¡Epa! ¿A qué vino? A protegerte, Yago. Si es verdad lo que me acaba de contar, me parece que vas a necesitar algo más que mucha suerte. No necesito suerte. Y no trate de pararme con la magia porque no hay magia que me pueda parar esta vez. Estás enseguicido por el odio. ¡Cálmate, Yago! Ya estuve calmado todo este tiempo. Mire cómo me fue. ¿Estás en libertad? ¿Para qué quiero estar en libertad si mi corazón está preso? Ahora sí que vamos a poner las cosas en su lugar. Yago. Yago, por favor, no hagas nada. Sí que se va a sacar. ¡Cárate, Yago! No, por favor. ¡Habla! ¡Ya! ¡Habla! Porque será que vas a morir. ¡Te voy a matar! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Por favor! ¡Mirame! 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 ¡No! ¡Por qué? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Habla! ¡Habla! ¡Por favor, ayúdenme! Señor, chileño, está bien. Por favor. ¡Por favor, alguien que me ayude! Menos mal que llegaste, ya no sabíamos de qué hablar Oye, padre, disculpe, no sabía que estaba aquí Bueno, los voy a dejar conversar tranquilos, ¿eh? Adiós, Tomás Hasta luego Que estés bien ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y decirle qué? Que tu bebé tiene otro padre Morena, Yago y vos están entrando en un terreno absolutamente sacrílego que yo no pienso avalar No, no, voy a hablar despacio Además, yo no pienso bautizar a ese santo inocente hasta que su verdadero padre no sepa la existencia de una vez por todas de ese niño No puede saberlo Yago no puede saber la verdad, padre, yo tengo mis razones, se los juro Le pido que confíe en mí ¿Cómo te parece que yo puedo ocultarle nada menos que a Yago este secreto? Pero por favor, Morena, además le haría bien a él, vendetelo Al saber que tiene un hijo, de pronto se cuidaría un poco más y dejaría de arriesgarse Yo se lo voy a decir Yo se lo voy a decir cuando llegue el momento Pero no ahora Si yo lo digo ahora, puedo destruir a Tomás Ah, y Yago, a Yago no lo estás destruyendo con este secreto Lo estoy haciendo para proteger a Yago y a mi hijo ¿Sí, padre? ¿Hasta cuándo, Morena? ¿Hasta cuándo pensás seguir con todo esto? Hasta que Yago, nuestro hijo y yo Podamos ser libres Y podamos amarnos a la luz del sol Hasta que podamos ser una verdadera familia Hasta ese momento, padre Dios sabe cuánto deseo ese momento, hija Pero lo que sí te tengo que decir es que Vas a tener que posponer ese bautismo Lo vas a tener que posponer Y llegado el caso que decidas hacerlo Lo lamento mucho, pero Vas a tener que buscar Otra parroquia Y otro sacerdote Porque yo no quiero Ni puedo seguir avalando esta mentira Nos vemos pronto Que Dios te proteja Padre Padre, no te vayas Discúlpeme, señora Pero, ¿dónde dejó al señor? Acercalo al ventanal hasta la hora de ir a dormir Siempre le gustó ver llover Sí, sí, señora No entiendo por qué Moreno no llama Realmente no entiendo por qué no llama No, pero no te preocupes, mi amor No, porque viste que las malas noticias son la primera en llegar Si habría pasado algo hubieran llamado ya Sí, ¿no? Así que... Es verdad O por ahí no se animan a llamar Porque está todo tan mal que le dan... No, pero ¿por qué no te callas un poquito? ¿No te vas a dar cuenta que me pones más nerviosa? No, pero no me reté, ¿por qué me...? ¿Qué? ¿Sos vos? No, yo no Ay, tráeme un poquito de azúcar abajo ¿Qué azúcar? Andá a bañarte, asqueroso Andá a bañarte, andá a bañarte, andá a cepillarte a hacer lo que quiera desaparecer por un buen rato Te estoy diciendo, ¿dónde tenés azúcar? ¿Qué azúcar? Dame azúcar, me siento mal ¿Qué azúcar? Andá a bañarte, asqueroso ¡Eh! La transpiración de la preocupación ¿De qué preocupación? Yo también estoy preocupada y no te apiro Tenés que aceptar cosas... No te acerques No soy perfecto, soy humano No te acerques, no te acerques ¡Haz, haz lo que quieras, asqueroso! ¿Qué es eso? Yo no puedo creer Yo no lo puedo creer ¡Mi amor! ¿Qué? ¡Tengo pena acá! ¿Qué es esta casa? ¡Tráeme el taché! No puedo creer que tiene nada ¡Oh, qué asco! No, de ninguna manera Pero te estoy diciendo que no ¿Pero qué querés que le diga a los invitados, eh? ¿Que el vestido no está listo para la boda porque la inútil de la modista no lo terminó? ¡Por favor, quiero que llames al gerente! Al gerente no está Entonces te advierto una cosa No me importa si no dormís No comes No me importa lo que hagas Pero quiero que lo termines ¡Ya! La verdad que cuando venga Gardel le voy a tener que agradecer que me hubiera sacado los cuchillos ¿Sabés de qué caburé si lo hubieras tenido? Lo hubiera despenado Aunque parezca indefensa ese hombre sigue siendo muy peligroso Sí Perdió la movilidad de su cuerpo pero la perversión de su mente y de su alma siguen intactas Podrá ser todo lo peligroso que usted dice Pero algún día alguien le va a ganar Así será Así será Pronto Muy pronto todos sus muertos vendrán No se va a salvar No se va a salvar No se va a salvar ¿Qué hace acá? Yago Yago querido Necesito hablar con vos De ser posible a solas Todavía no sos una sirenio y ya querés llevarte el mundo por delante Te suponía déspota pero nunca imaginé que tanto Usted me acusa de déspota a mí Justamente usted Más respeto cuando te dirijas a mí Vos sos una extraña en esta casa Y nunca vas a ser una sirenio porque jamás voy a permitir que te cases con Fabio Que yo sepa que pertenezco a esta familia mucho más que otras personas que están en esta casa ¿Y qué te da derecho a suponer que sos parte de la familia? Que sé muchos de esos secretos Y si no quiere que los ventile le conviene que me case con su nieto Vos no sabés nada Algún chisme que lleva y trae el servicio doméstico y eso no te da derecho a suponer ¡Ah! ¡No me da derecho a suponer! Vas a ver que su hijo Lucio era adoptado Que yo sepa ese no es un chisme del servicio doméstico Dígame señora Josefina ¿Por qué ocultó todo este tiempo que Lucio era adoptado? ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué? ¿Me pasás el calzonillo que estoy todo mojado? ¡No puedo! Estoy trabajando ¿Sabés lo que significa esa palabra? ¡Dale! ¡Dale! Estoy todo papado Te voy a armar un desastre ¡Tráeme el calzonillo! Si no es algo de no te mojo ¡Hacé lo que quieras! ¡Hacé lo que quieras! Morena San Morena ¡Mamá! ¿Mamá? ¡Hijita! 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 Ay, qué pena, querido tío, que te vaya a costar tanto recuperarte. Ay, qué pena, querido tío, que te vaya a costar tanto recuperarte. Ay, qué pena, querido tío, que te vaya a costar tanto recuperarte. Que no sé por dónde empezar, Yago. Prueba por el principio. Lo que tengo que decirte es muy grave. Y yo estoy seguro que alguien va a salir lastimado de todo esto. Pero también hay una persona que me pidió encarecidamente que no lo dijera. Y yo estoy seguro que se va a ofender mucho conmigo cuando sepa que te vine a ver. Pero, pero bueno, no lo puedo hablar más. Tiene que ver con tu sangre, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con vos. Yo tengo la obligación... Usted no tiene nada que decir, padre. Nada.